El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos Saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra Les voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificaba una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Pero vino una crecida Arremetió el río contra aquella casa Y no pudo tambalearla Porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone por obra Se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento Arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó Y quedó hecha una gran ruina Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este bello sitio proporcionado por una buena familia Que nos permite hacer esta grabación acá Ustedes observan al fondo un árbol gigantesco Es una ceiba Dicen los conocedores de este lugar Que tiene más de 200 años Eso quiere decir que hace más de 200 años la ha sembrado Y creció, y creció Mira, para poderle mirar su abarcadura ¿Sabes cuántas personas se necesitan Para que en el tronco principal puedan darle la vuelta? Se necesitan 12 personas cogidas de la mano O sea, de una amplitud inmensa Pero comenzó siendo un pequeño chamizo Que se hizo árbol inmenso Es lo que nos dice hoy la palabra de Dios Para dar fruto hay que estar bien cimentados Hay que saber construir sobre tierra firme Sobre tierra buena Y sobre tierra que dé solidez Esa ceiba fue construida en un sitio Donde no había peligros Para llevarse las semillas y destruir 200 años después sigue dando fruto Señor, yo quisiera como esa ceiba Estar bien cimentado Y poder crecer Pero para dar buenos frutos Frutos que pueden ser la sombra Como ella la da O que pueden ser los nidos Para tontos pajarillos Que ahí se anidan Que mi vida Señor Esté cimentada en ti Está firme en ti Crezca al nivel de tu amor Y de tu gracia Para que así muchos puedan encontrar Un poco de amor Puedan encontrar un poco de alegría Y de vida Señor, que mi vida Esté siempre al servicio de los demás Pero siempre cimentado en ti Enraizado en tu amor Que nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén